Bueno, pues vamos a recibir a Cristian Rojas. Buenos días, hermano. ¿Cómo está? Hey, saludos, hermano. Saludos a todo el equipo y saludos también a la audiencia. Nos sintoniza un abrazo para todos ellos. Me cuentan, Cristian, que lo agarró un equipito de muerto el domingo en el sobol y le dio dos pelas, doña Cristian. Ellos jugamos sobol juntos. ¿Cómo? Pero, Cristian, este es el tercer bate, el segundo bate, de verdad. Pero, dice, que lo agarró un equipito, ¿viste? Yo, dice, que el equipo más malo. Y lo rifó. El equipito más malo que hemos enfrentado. Yo no pude ir el domingo y me escribió Cristian con un pesar ayer una nota de moda. Yo sentí una vergüenza. Exacto. Un trapo equipo y nos dio, nos cago. ¿Y qué fue lo que pasó, profesor? Tú sabes que cuando se juntan como tantas cosas en el mismo día, se alineó todo para que nosotros no pudiéramos hacer nada. Tú sabes que teníamos varios días jugando fuerteado. Entonces, nos agarró un chatica, tirando esa, lo que le dice la huevita. Esa huevita. Exacto. Sacó de paso a todo el mundo y los dos juegos perdidos. Ya tú sabes. Pero nada, vamos a entrar en materia. Lo esperamos el jueves, profesor. No falte. ¿Dónde vamos el jueves a jugar? En los pica piedras. En los pica piedras. Ah, ese play es bueno. Ahí él está un poquito. Sí, sí. Bueno, vamos a entrar en materia porque Stephen Curry, vamos a iniciar con Stephen Curry, que está escribiendo su nombre en la historia, en los últimos partidos. Este muchacho, Stephen Curry, lleva 11 partidos, encetando al menos 30 puntos. Y en ese lapso, entonces, supera a dos jugadores legendarios con 33 años de edad, que eran Michael Jordan y Kobe Bryant. Con 33 años de edad, Stephen Curry es el jugador a partir de anoche con más partidos, con 30 o más puntos encetados de manera consecutiva a la edad de 33 años. También tiene cuatro partidos en el mes de 40 o más puntos, superando a Kobe Bryant del 2008, que lo hizo con los Lakers. Y este muchacho está obligando a poner, a colocar su nombre para el premio de jugador más valioso. Recuerden que Stephen Curry está prácticamente solo en el equipo de Golden State Warriors y el equipo, al día de hoy, está en posición clasificadora. Pero lo que sí es un reto para él es ser favorecido con el voto, con un equipo que esté en la octava, séptima posición o novena, que en este caso, en esta temporada, hasta el puesto 10, tiene posibilidades de clasificar. Pero ese sería el reto para él tratar de convencer a los votantes, porque el que más lejos ha quedado y ha ganado el MVP fue Russell Westbrook, quedando sexto. Del sexto en adelante, ningún jugador ha ganado el premio MVP. Se toma mucho en cuenta en la NBA para el premio de jugador más valioso, la posición en que se encuentra el equipo y por eso, por ejemplo, Nikola Jokic, por encima de Stephen Curry, debe estar en este momento. El mismo Joel Embiid, independientemente de que se ha perdido muchos partidos por lesión, su equipo está en la primera posición y él tiene también muy buenas estadísticas. Pero en el caso de Stephen Curry, un tipo que su carisma también ayuda a ser quizás beneficiado en algunas ocasiones por la prensa, que son los que votan, este podría ser un hombre que de ahora en adelante va a hacer mucho ruido. Y si él continúa estando así de bien, en ese lapso de tiempo Stephen Curry está lanzando para un increíble 57% de campo, 51% de tiros de tres y 93% de lances libres, lo que es una eficiencia increíble en ese lapso. Y aparte de eso, lo está haciendo en el tramo final de la temporada, que es donde más cuenta a veces y donde más se toma en cuenta el desempeño para el desenlace del premio de jugador más valioso. Así que Stephen Curry, cuando sale del conjunto por lesión, este equipo tuvo una racha de derrotas de cinco de manera consecutiva. Él regresa y ellos han ganado cinco de los últimos siete. O sea, que es un impacto que crea Stephen Curry desde que está en cancha. Ayer también se esperaba el regreso de Anthony Davis. El equipo decidió que todavía no iba a regresar Anthony Davis. Lo esperan con los brazos abiertos en el equipo de los Lakers. Aún con ellos fuera, este equipo sigue siendo de los mejores en eficiencia defensiva. Pero esa ofensiva que puede aportar a Anthony Davis y LeBron James es lo que le ha hecho falta a esta franquicia de los Lakers para que ellos puedan seguir escalando peldaños en el oeste. Ya ellos han sido desplazados al lugar número cinco. Esperemos que con la llegada de Anthony Davis, que se va a efectuar esta semana, pues ellos puedan tratar de ir mitigando esas ausencias con un buen desempeño de este jugador. Y en dos semanas más es probable que también puedan contar con LeBron James y que ellos puedan tener su núcleo previo a la post-temporada de esta temporada dos mil veintiuno. Kevin Durant salió ayer con una nueva lesión o el domingo salió con una nueva lesión. No es de gravedad, pero habría que ver qué tantos partidos podría perderse en esta temporada con los Brooklyn Nets, que han sido también otros de los más afectados con las lesiones. No ha podido tener ese trío de jugadores más allá de siete partidos. Solo siete partidos juntos han jugado Kevin Durant y también la barba James Harden. Pero esperemos que en la post-temporada podamos ver a este núcleo de jugadores que sin lugar a dudas debe de ser el mejor trío que se ha visto en una cancha con un mismo conjunto. En el béisbol siguen calientes o siguen siendo los jugadores más dominantes tanto Jermín Mercedes como Vladimir Guerrero Jr., ambos teniendo temporadas magníficas. En el caso de Jermín, incluso está líder bate de la liga americana, líder en imparables también y sigue mostrando que su bate es de grandes ligas. Ya lleva cuatro cuadrangulares, también doce remolcadas. En el caso de Vladimir, está teniendo una temporada o un inicio de temporada en sueño bateando 3.89 y con un OVP por encima de los 500. Sus números en materia de poder han dado un salto muy cuantitativo con relación al año pasado y eso se debe a que se le ajustó o se hizo un ajuste en el swing para que él pueda levantar un poquito más el ángulo de la pelota y que esas bolas bateadas con un buen contacto pues caigan del otro lado de la pared y así ha estado un OPS muy por encima del año pasado, un slogan por igual y también su porcentaje de envasarse. Toda esa línea ofensiva de Vladimir Guerrero Jr. han mostrado un cambio rotundo de la temporada pasada a esta del 2021. Y en el fútbol hay un terremoto prácticamente en el fútbol que han creado dos equipos de los élites de Europa que han provocado el grito de la UEFA, el grito de la FIFA y han anunciado sanciones. Esto se debe a que dos equipos, seis de la Liga Premier, tres de Italia y tres de España, de los principales. Por ejemplo, por la Premier League está el Manchester City, el Manchester United, el Arsenal, el Chelsea, está el Tottenham también, equipos, el Liverpool también, seis equipos de los principales de Inglaterra. De España, el Atlético, el Real Madrid y el Barcelona y de Italia, la Juventus, el Inter y el Milan son los dos equipos que han formado una superliga para hacer competencia a la propia UEFA en Europa. Entonces la UEFA ha dicho que de continuar con este proyecto ellos estarían vetados a participar en la Champions y a los jugadores a participar en la Eurocopa y también en Copas Mundiales. Pero este es un movimiento netamente económico tratando de maximizar las ganancias por lo afectado que han sido estos conjuntos, principalmente los grandes conjuntos, han sido los más afectados con esta pandemia. Y entonces esta liga podría proporcionar con ese capital externo que se ha formado de que ellos puedan ganar con el título solamente de esta Superliga, podrían ganar seis veces más de lo que ganan ganando la UEFA Champions League. Aparte de que tendrían un fondo de inicio por ser fundadores de cerca de 3.500 millones, entonces así cualquiera puede ser convencido. Lo que sí es quizás un atentado a esos equipos pequeños porque esto va a ser más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Y en materia de rendimiento, por ejemplo, va a estar vetado el equipo pequeño porque siempre van a estar los equipos grandes. Ellos hablan de un pool de 20, que sería el plan, y cinco clasificados, pero siempre tengan méritos o no, esos 12 fundadores van a estar ahí y en los próximos días serán anunciados tres más para completar los 15. Se habla del PSG, el Bayern Munich ha dicho que no, pero todos los indicar que quizás sean convencidos porque aquí va a estar la élite de los jugadores. Y digo un atentado también porque cuando tú le presentes a un patrocinador una élite de los grandes clubes del mundo en comparación con las demás ligas, obviamente ellos van a favorecer a este pool de estos grandes conjuntos. Por eso estos jugadores y estos clubes se ríen con las amenazas de la UEFA y de la FIFA. Al final yo creo que ellos van a tener que entenderse entre sí y tratar de buscar una solución porque al parecer es imparable esta nueva liga llamada la Superliga formada por 12 de los grandes clubes a nivel de Europa. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, finalmente hermano, solo preguntarte algo porque eso pasa en las ligas de invierno, cosas suyéneres y cosas muy particulares. Yo me acuerdo que aquí con Jermín Mercedes para jugar en el Licea y a veces dicen que no, que mal queche, que hay que sentarlo, que tenga un arlón. Y entonces ahora el hombre quinto bate y designado oficial de los Mediablanca de Chicago y acabando con todo el mundo. Y entonces, y ahora, para Jermín venir a jugar con el Licea. Ahora es el que es medio aceitocito, ahí perrón. Tú sabes que yo creo que él va a venir a jugar. Ahora, él va a venir a jugar con las condiciones ahora, no del Licea, sino de Jermín Mercedes. Probablemente veamos un Jermín Mercedes peleando un aumento de salario, es lo primero. Y segundo, entrando probablemente en diciembre a la Liga Dominicana, porque eso como que se tilda de que ya tú eres un caballo en la Liga. Y eso es precisamente lo que Jermín quería demostrar en la Liga Dominicana, ser tratado como lo que él es en la Liga Dominicana, porque sus números están ahí. Lo que pasa es que su estatus en Estados Unidos era muy diferente al que él va a tener el año próximo en Grandes Ligas. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el debate que hubo con Aristides Aquino, que de una temporada a otra peleó un salario diferente al anterior, porque él había puesto algunos números en Grandes Ligas y entonces esto provocó un pequeño resquemor en ambas partes, porque la gerencia del Licea asumía una posición y también el manejador de Aristides asumía otra. En el caso de Jermín, vamos a ver casi seguro una diatriba similar. En el caso de Jermín como jugador y su agente y en el caso de los Tigres del Licea, que siempre o en los últimos años se han dado a conocer más por las limitaciones económicas que por el desempeño en el terreno de juego. Y por eso yo creo que el próximo año no esperen a Jermín, ni en las primeras semanas y probablemente en diciembre haya un tema con su debut alrededor de los días que él va a participar. Bueno, gracias, Cristian, por esta panorámica tan completa de los deportes. Nos vemos el jueves, si Dios quiere, allá en el Sobol. O sea que usted no viene el viernes a trabajar. Nada, nada, no el jueves. Sí, pero cuando usted juega el Sobol, usted no viene el día siguiente porque usted se pone a beber, se pone a beber, da la resaca. Yo bebo, Cristian, al Sobol. Dígale usted. Yo no sé. No, no, no. No, se bebe muy poco. Lo suficiente. Oye, además, Cristian, Cristian, uno de los requisitos para jugar Sobol es tener barriga y beber cerveza. No, eso es lo equipo chuipe. Eso es lo equipo chuipe, pero en el equipote no. Es un equipo de atletas. Pero oye, el único gol no es Álvaro. Oye, el nombre al equipo de él. El equipote. Oye. No, pero equipote por el tamaño. Bueno, porque es grande. No, por el bote, no. Ah, sí, está bien. No, equipote de potencia. Ajá. El único gol lo que hay es un freco que se llama Álvaro, que es fresquísimo, pero ahí no hay más gol en ese equipo. Equipote de cariño, sí. Sí, sí, sí. Regresor, lo hablamos ahorita. Me saluda el magistrado Fidel. Ya ustedes saben. Si Elvin no viene el viernes, ya ustedes saben por qué. Eso no es verdad. Sí, sí, sí. Una anomatopeya y equipote. Señores, entonces, entonces, miren, una noticia al margen importante, ¿verdad? Sí. Dale. No. 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 Gracias.